Un grupo de mujeres empresarias y docentes sostuvieron un encuentro con el director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para conocer el proyecto de saneamiento del río Sabinal. Pienso que es una obra excelente, que Tuxtla ya se lo merece, que tenemos que rescatar ese precioso río Sabinal que en antaño era hasta para nadar, para la ciudadanía y que le daría a Tuxtla una imagen bellísima, tener un río saneado. Para el DIF Municipal es importante que la sociedad sepa de las principales obras para que se valore en su justa dimensión. Para que se sepa que es lo que se está haciendo, este es un proyecto muy importante para Tuxtla, de los más importantes, en el sureste es una planta, después de la Acapulco las más grandes y sobre todo que va a beneficiar a más de 500 mil habitantes en Tuxtla porque hay muchos drenajes clandestinos que se van al río, que es nuestro río que tiene 21 afluentes en toda la ciudad y pues estamos respirando pura contaminación y todos los desechos que salen del drenaje, entonces este gran proyecto que es un proyecto para mejorar la salud de los tuxtlecos. Ponerles el proyecto a su consideración y sobre todo a su valoración, que nos cuestionen y que nos pregunten y que nos critiquen y sobre todo para que conozcan el proyecto y ellas puedan ser un transmitor adecuado del mismo. Las reuniones serán también con rectores, universitarios, líderes de colonias y sociedad en general. Con las plantas de tratamiento Tuxlan y Paso Limón se va a sanear el 80% del agua residual y además se pondrá a disposición de la población un espacio de recreación y deporte para mejorar la salud de las familias de todas las edades. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. ¿Cómo se forman estos tres mezclas de recursos?